El Teniente de Fragata, Gerardo Antonio Merino Marroquín, hijo del Ministro de Defensa, René Merino Monroy, es uno de los tres miembros de la Fuerza Armada que se transportaban en una aeronave que se accidentó este jueves 2 de diciembre en la costa salvadoreña. El accidente ocurrió en el mar a tres millas náuticas desde la zona del kilómetro 73 del Boulevard Costa del Sol, mientras realizaban una misión en la zona costera del país. Las autoridades informaron que se están realizando las labores de búsqueda de los tripulantes. Por el momento, solo se han encontrado piezas de la aeronave. Con imágenes de Faustino Sánchez, este es un informe de Clarisa Ramos para laprensagrafica.com.